La siguiente rola que es del tercer disco, habla de globalización, se llama El Juego y habla de cómo los pinches gobiernos neoliberales venden lo que es nuestro o lo regalan y nosotros tenemos que pagar después, como en el caso del Fobaproa. Cada cabrón de nosotros está endeudado por 65 años porque un hijo de su puta madre decidió rescatar a unos pinches banqueros ojetes en el 94. Esto se llama El Juego, a ver si les gusta. Vamos a jugar el juego del capital, la moda del momento se llama privatizar. Un juego muy singular, que invento el Banco Mundial, donde el gobierno pierde y el pueblo debe pagar. ¡Arriba todos! Vamos a jugar el juego de capital La moda del momento se llama privatizar Un juego muy singular que inventó el banco mundial Donde el gobierno pierde y el pueblo debe pagar Cuando vendiste la banca, nosotros la rescatamos Luego vendiste teléfonos y nunca lo pagamos Quiere entender el petróleo, pero eso me es lo peor En medio de un gran chivismo lucas con educación Vamos a jugar el juego de capital Vamos a jugar el juego de capital La moda del momento se llama privatizar Un juego muy singular que inventó el banco mundial Donde el gobierno pierde y el pueblo debe pagar Gobiernos neoliberales, que se queda en tu dinero Siempre al favor de los ricos, siempre en contra del obrero Fuegos de libre mercado Fuegos de libre mercado Para el que quieras jugar Un punto con un grado Un punto con un grado En favor de capital Vamos a jugar el juego de capital La moda del momento se llama privatizar Un juego muy singular que inventó el banco mundial Donde el gobierno pierde y el pueblo debe pagar ¡Arriba todo! V TenGO STROY Vamos a jugar Vamos a jugar El juego deja que antes Deja de apostar Este juego va a apostar Traiga el cielo, pero que no hay forma de ver ¡Arriba! ¡No! ¡No! En todos los rincones de la Ciudad de México Hemos andado en Canadá, hemos andado en Colombia Hemos andado donde nos invitan básicamente Y alguna vez un hijo de su pinche madre decía que para hacernos famosos Nos pedía que cantáramos en inglés No se nos hizo mala idea Y entonces le hicimos una rolita en inglés al hijo de su puta madre En ese entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Que se llamaba Donald Trump Luego entró este pendejo de Biden y nos dimos cuenta que era la misma mamada Esa rola que hicimos se llama Fuck You USA Y vamos a ver si les late ¡Por Irak! ¡Por Somalia! ¡Y por Afganistán! ¡Métete tu libertad por el culo! ¡Diosán! Cuando las tocan las perras cantando de rock a roll Alguien nos aconsejó no carren en español La moda de este momento es hacer los hayaciones y lo dije right Y yo dije yes Hay que quedar bien con el poder Y eso es lo que aquí vamos a hacer ¡Más no en inglés! ¡Foque en el inglés! ¡Más no en inglés! ¡Foque en el inglés! ¡Más no en inglés! ¡Foque en el inglés! ¡Más no en inglés! ¡A ti da su madre! ¡El inglés! ¡Y Raúl García en batería! Nos fuimos afortunados El mercado anglosajó y nos recibió ¡Como en ojo nuestro mundo de aportación! ¡Seguiremos apostando por el rojo en los españoles! ¡Foque es lo que hay! ¡Latino yo soy! ¡Y es lo que hacemos de corazón! ¡Everybody singing mi canción! ¡Y dicen! ¡Más no en inglés! ¡Foque en el inglés! ¡Más no en inglés! ¡Foque en el inglés! ¡Más no en inglés! ¡Dete de Populo USA! ¡Foque en el inglés! ¡Foque en el inglés! ¡Más orden en inglés! ¡Forte en inglés! ¡Más orden en inglés! ¡Forte en inglés! ¡Más orden en inglés! ¡A chingar su madre! ¡USA! ¡Más orden en inglés! ¡A carnales del Japs! ¡A todas las bandas que han pasado! ¡A las que van a pasar! ¡La siguiente canción es el segundo disco! ¡Y la va a empezar mi carnal Tocino! ¡A ver si les late! ¡Este sistema siempre te quiere decir cómo debes comportarte, cómo es que debes vestir! ¡Trata a la fuerza de imponernos su moral! ¡De decir qué es bueno y malo y cómo debemos pensar! ¡Pero nunca hacemos caso! ¡A ti nunca hacemos caso! ¡Es que nadie hace caso! ¡Porque somos PONS! ¡Y nos vale verdad todo! ¡Ja, ja, ja! Este sistema siempre te quiere inculcar El fuego del Dios ¡Pinero el fuego del Dios capital! ¡En donde gana gente se llama sin moral! ¡Explotando sus iguales sólo por acumular! ¡Pero nunca hacemos caso! ¡A ti nunca hacemos caso! ¡Este radio hace caso! ¡Porque somos PONS! ¡Y nos vale verga todo! ¡Sólo mi Fragi! Este sistema pronto se va a derrumbar Porque somos los de abajo y nos vamos a trepar La autogestión será la cuna de este mar Inyectada con la fuerza de la mano radical ¡Y ya! ¡Y en donde nos hacemos caso! ¡A ti nunca hacemos caso! ¡Es que nadie hace caso! ¡Porque somos PONS! ¡Y nos vale verga todo! ¡No nacimos para obedecer! ¡No nacimos para no pensar! ¡No nacimos para no pensar! ¡No queremos ya pertenecer! ¡A las mulas que hay un futuro rap! ¡No nacimos para la sedición! ¡No nacimos para el militar! ¡Somos gritos de revolución! ¡Y estamos en contra del Estado! Porque somos POP Y no nos ganas de probar Larga vida el vómito nuclear ¡No, no, no, no! En todas las tocadas nos queremos presentar Y para darle gusto a la banda punk Nos fuimos a Toluca a tocar escagón Nos fuimos para Puebla, también les gusta el punk Nos fuimos a Guerrero, también les gusta el punk Y estamos convencidos que todos somos punk Todos somos punk, todos somos punk Todos somos punk, todos somos punk Nos fuimos a Vancouver, después a Bogotá Tocamos en Tlaxcalá, después en Nuevo León Nos hacemos buen negocio, pero nos gusta el rock Buscamos a la banda que quiere un buen marco No somos las estrellas de la escena del rock Pero estamos convencidos que todos somos punk Sí, todos somos punk, todos somos punk Todos somos punk, todos somos punk ¡Fraig! 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 Nos fuimos a los reyes, después a Nesayor Porque nuestra bandera, anarquía y autogestión Pasamos buen negocio, pero nos gusta el pan Buscamos a la banda, que quieran pejar con No somos los caifanes, ni el mayor rococó Pero estamos convencidos, ya todos somos punk Todos somos punk, todos somos punk Y todos somos punk, todos somos punk Punk, 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 punk Gracias cabrones, esto fue La Casquibana